Atención País Vasco, tenemos quedadas muy prontito el 29 de junio cerca de San Sebastián en el centro comercial Urbil, en Usurbil, a las 10 y media de la mañana y el día 6 de julio en el centro comercial Artea en Leyoya, cerquita de Bilbao a las 10 y media también ¿Qué tal las notas Tania? Muy bien Muy bien Bueno, al final ¿qué sacaste en Educación Física? Un 9 Un 9 No me lo creo Tania, tú no eres buena en Educación Física, eres buena mucho Bueno, 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 seguro que le regalaste un jamón o bombones o algo al profesor Enseñanos tu nuevo luz, se ha teñido todo lo oído y por haber No se nota Sí, está muy rojo todo el pelo, ¿eh? Pues me gusta mucho, ¿eh? Yo también me gusta también por las puntas de algún color, pero tampoco me es que me anime ¿Qué? Mira quién está aquí ¿Quién? ¡No! ¡Ahí va! ¡Dami! ¡La loca! ¿Qué haces ahí? Corre Marta, vamos a por ella Corre, la loca Corre, corre Tania ¿Dónde está? ¿Dónde está Marta? ¿Ya has ido? Ya no está Tania, ya ha desaparecido Te lo juro, ya ha desaparecido Vete a buscar por allí, a ver Vete a buscar por allí y corre Yo voy por aquí Oye, ¿pero qué pasa? ¿La niña esta tiene poderes o qué? Es terrible, chica, yo ya no sé dónde está ¿Y Tania? Tania, la ha ido a buscar por allí ¿Entonces Tania está por ahí? Sí, sí Bueno, espera, voy a ir por aquí ¡Anda! ¡Hombre, hombre, hombre! ¡Eh, eh! ¡Pero bueno! ¡Tami! ¡Pero bueno! ¡Abre ahora mismo! ¡Abre la puerta! ¡Abre ahora mismo! ¡Es mi casa! ¡Oye, niña! ¡Pero bueno! ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¡Para, para! Podemos ir por ahí ¿Cómo se está? Podemos entrar por delante A los niños les picamos en la habitación ¿Vale? ¡Vale, tira! Marta, venga, hambre ¡Ya voy, hombre! ¡Que está con los niños, Marta! ¡Que no te enteras! ¿Cómo va a estar con los niños? ¿Que sí? ¿Tania? ¡Tania! ¿Dónde está? ¿La has visto? ¿La has visto dónde está? ¿Se han cerrado dentro de casa? Está dentro de casa ¡Corre, ven! ¡Venga para la puerta! ¡Abre! ¡A la puerta! ¡Pero no está ahí! ¿Ves? ¿Qué te dije? ¡Sal de ahí ahora mismo! ¡Pero que no es niña! ¡Como si no la viera! ¿Por qué no la vien? ¡Vamos ahora mismo para adentro! ¡Vamos, vamos! ¡Venga David, abre por favor! ¡Abre yo! ¡Espera, yo veo! ¡No abre, Marta! ¡No abre, Marta! ¡Pero bueno! ¡Marta, no! ¡No abre! ¿Ya lo has cao o qué? ¡No sé! ¡No abre! ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué es? ¡Case de montaña! Bueno, es fastidio. ¡Pues vaya gracia! ¡La chiflada está dentro de casa con los niños! ¡Pues vaya gracia, hija mía! ¿Qué es esto? ¿El qué? ¡Aca, ahora estoy en la rima de la casa! ¡Puedo hacer lo que me dé la gana! ¡Ay, Marti, esto es por no querer jugar conmigo! ¡Espero que disfrutes el día de lluvia afuera! ¡Creo que aquí dentro me va a estar muy, muy a gusto! ¡Mira, pero si se está riendo de nosotros que nos está mandando un directo! ¡Ay, Isabel, te lo juro! ¡Pues vamos a ver si encontré algo interesante por aquí! ¡Pero creo que va muy lindo en YouTube! ¡Y tienes cosas muy chulis! ¡Pues no voy a ir a unas cuantas cosas, Marti! ¡Mira qué tarjeta más bonita! ¡Es la información segura que me viene muy bien, pero más adelante! ¡Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía! Lo que nos faltaba, y si cogió lo de las cuentas de YouTube, ¿tenías abierto en YouTube? Sí, lo tenía abierto. ¡No fastidies! ¡Claro, claro que lo tengo abierto! ¡Madre mía! ¿Y qué podemos hacer? No, es que no sé, Marta, por dónde entrar. En el sótano hay escalas para arriba. Ya. Y por arriba tampoco, o sea, están los velús cerrados, están las ventanas cerradas. Hombre, y si le picamos a los niños, ¿no nos ha dado por picar? Es verdad. ¿Vamos por el ámbito? ¡Vamos! ¡Madre mía! A ver, vamos. Vamos, vale. A ver, ¿está ahí? No, no está. ¡Dani! Mira, Dani. ¡Dani! ¡Dani, abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! Ahora se va a enterar, está. ¡Dani! ¡Dani, abre! ¡No se puede! ¿Cómo que no se puede? ¡Abre, Dani! ¡No puedo! ¡Hombre, por favor, hijo! ¡Dani! ¡Hijo, inténtalo! ¡Que no muerto! ¡Joder! Bueno, tranquilo, hijo. Tranquilo, tú quédate en el salón, ¿vale? Quédate en el salón y enciérrate dentro, que no entra nadie. ¡Vale! ¡Vale! ¡Dani, mío, qué preocupación, David! ¡Y tanto, Marta! ¿Y si le pedimos que nos abra por la ventana, Marta? ¡Ay, esperábamos! ¿Está loco? ¡Dani, abre la ventana! ¡Ales! ¡La ventana! ¡La ventana, Dani! ¡Por favor! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Y Alex está con su historia de la consola! ¡Mira, eso te da de nada! ¡Inténtalo, Dani! ¡No se puede! ¡¿Cómo que no?! ¡La puerta de atrás! ¡Vamos a intentar la puerta de atrás! ¡A la cocina! ¡Vete a la cocina! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué está haciendo la loca, Marta? ¿Qué hace, Tania? ¿Qué hace? A ver. Voy a coger unas cuantas pinturas y cola para hacer slime yo en mi casa. Esto para mí, esto para mí. Esto para mí. Estos gotecitos para mí también. Para Marta. Uy, regalaste tus fans, Marti. Para mí también. ¿Está en el estudio a grabar? Ya está otra vez ahí. Aquí ya me está robando otra vez para hacer slime. Sí, es una ambiciosa del slime. No, es verdad que sí. Tiene un problema. Tiene un problema, tiene un problema muy gordo. Pero es que, claro, se podría ir a una teta a comprárselo. ¿Tu libro, Marti? ¿Qué me está cogiendo el libro, David? ¿Qué dices? Hombre, pero encima me roba el libro. ¿Tú te lo puedes creer? Bueno, si te podrás darle el libro, pero no solo tienes pensado firmar, vamos. Pues no, no solo pienso firmar. Además, ahora se habla de la segunda edición. Que se chinche. Venga, vamos. ¡No se puede! ¿Qué dices, Dani? ¿No se puede? ¡Por favor, Dani, abre! ¡Dani, por favor! ¡Berrinos, abrir puerta! ¡Nada, nada, nada! Sí, mira cómo nos mira Cosco, mira. Sí. ¿Qué hacemos, Marta? ¡Joder, David! Yo qué sé. ¿Qué hace ahora? Pues ir ahí, fiscando cosas. Me lo voy a llevar todo, Marti. Me lo voy a ir metiendo todo en mi mochila. ¡Qué guay la placa! La puedo utilizar de espejo para verme bien. Guapa. Voy a meter todo en la mochila, Marti. ¡No! 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 ¿Qué? ¡Eh, eh, eh! La placa. La placa de YouTube. La placa. No fastidies. Se está cogiendo la placa, Marta. ¿Qué se está cogiendo la placa? Hombre, no fastidies. ¿Qué está metiendo en la mochila? ¡Adiós, adiós! Se acaba de ir. ¿Qué dices? ¿La ves? ¡No! Igual he salido por la ventana. Porque si no sale por esta puerta, he salido por la ventana. ¿Vamos a opinar? ¿Por qué ventana? Por la ventana del estudio. Corre a ver. No, claro, la ventana del estudio. ¿Eso es esa? Sí, no, por ahí, Marta. Anda, que lo tuyo tiene mérito, ¿eh? Ay, Dios mío, que agotamiento mental tengo. No te lo puedes ni imaginar. Mira a ver qué hace, anda. Mira a ver qué hace. No, ahora es nada. ¿Cómo que nada? ¿Nada? ¿Está apagado? Está apagado. Me estoy mojando. Vamos a algún lado. Venga, vamos a ver. No sé, vamos a ponerlo por lo menos debajo del techo. Está abierto. ¿Qué dices? Está abierto. ¡Ostras! ¡Dani, has abierto tú! ¡Dani! 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 ¿Has abierto tú? ¿Has abierto tú la puerta de la cocina, Dani? No. No. La fan loca. La fan loca. Está cerrando el baño. A ver. ¿Qué dices? Me está lameando. Está ahí, Marta. No. No, este se escapó, creo. Por la ventana. No, hijo, no. Se ha ido por la puerta porque la ha dejado abierta. Vete al baño. Y cerra la puerta. Escóndete. Escóndete. Mira la puerta que la ponía. Marta, la placa. Marta, la placa. La placa, corre. Madre mía, ¿cómo está? ¿Y el libro? Pero bueno, mira si me la tira todo. ¿La placa? No está, David. Voy a mirar en el ordenador. Voy a mirar en el ordenador a ver qué ha dejado abierto. Yo qué sé, no sé. Hermana, yo me voy a ir preparando una merienda. Es que estas cosas están mucho hambre, ¿eh? Pero bueno. Me tiene un estrés. La niña está de las narices que yo a mí me he entrado. Bueno, David, él va corriendo un poquito con la cámara y ya te entra el hambre. Anda, ve, va. Anda, déjame ir a... ¿Qué, Marta? ¿Cómo estás? Yo creo que está todo bien. ¿Todo bien? Sí. Ha entrado en mis descargas y ya está. Pero en mis descargas que solo tengo fotos y cosas así tampoco. Joder, Marta, de verdad, estoy frito con la niña esta, ¿eh? Ya te digo. Yo no sé si voy a poder dormir a gusto, ¿verdad? Yo lo duro bastante. Estoy pero hasta las narices, de verdad, Marta. Pero bueno, déjalo. Vamos a hacer mañana y ya veremos si era otro día, ¿vale? Venga, vamos a ver. Claro, contando de que no se meto ahí de noche esta niña a robar slime, vamos. Claro. Hasta mañana. Hasta mañana. ¿Dónde vale? Hasta mañana. Hasta mañana.